Música Hola, bienvenidos a un video más de este canal El día de hoy va a ser más diferente este video que los anteriores Voy a empezar un poquito desde cero y pues vamos a comenzar Voy a comenzar aplicando mi base Rewind Esta es el tono Buff Beige y también se ve muy clara Pero siento que es por el protector solar Y pues voy poniéndola puntitos y la difumino Tiene 18 de protector solar Estoy utilizando mi Powder Brush de Elf Y ahora voy a pasar con el Super Stay 24 de Maybelline Es un corrector que se seca rapidísimo Y aparte de eso se impregna muy muy bien Así es que por eso la estoy usando como prebase de sombras Hay que trabajarlo muy muy rápido porque si no se enties ahí Voy a pasar con mi Super Liner Black Poster Que ustedes saben que no me gusta para nada como delineador Así es que lo estoy usando como un tipo jumbo Y voy marcando como la almendra de mi ojo Donde va a ir mi sombra Lo empiezo a difuminar Pero solo de la almendrita Y ahí donde estoy haciendo esa colita Es para que se vea más intenso el maquillaje Voy a pasar con mi sombra de LA Girl Diamond Esta la voy a poner con esta brocha super gordita La verdad es que esta no se que tono sea Solo dice Diamond Age Shadow Es gris muy oscura con destellos plateados Después para la parte de arriba voy a tomar ese gris Se ve como gris perlado Y voy a empezarlo a poner Donde no tengo nada de sombra negra O oscura más bien Y voy a difuminarlo Para que no quede tan intenso Y nos vamos a ir con los estelares de este maquillaje Que son dos delineadores Entonces uno es el Apple en tono gris Y voy a marcar toda mi almendrita Por arriba de el tono negro de la sombra Y ya que esté Voy a pasar con el Naturone Que este es de glitter Y lo voy a poner una y otra y otra vez Hasta que quede la intensidad Que a mi me gusta Y después Voy a poner mis pestañas postizas Ahí yo me adelanté Y ya puse una Y pues son súper dramáticas Ya que este maquillaje Pues no tiene delineado Aplico mi Maximus Es máscara de pestañas Con efecto extensiones Y después voy a pasar Con un pincelito En forma de lápiz Y voy a aplicar la sombra De LA Girl En la línea de mis pestañas De abajo Después voy a pasar Con mi Sparkling White Esta es de Mary Kay Y la voy a poner Como si estuviera definiendo Mi ceja Para que me dé mucha luz En esa zona Y la voy a aplicar también En el lagrimal Como corrector Voy a estar utilizando El de Bisú Que es como profesional En el tono 01 Para cubrir mis ojeras Y ya que este es muy muy denso Voy a difuminarlo Con mi dedo Y ahora para el contorno Voy a usar el tono canela Del rubor de Bisú Con mi sombra de Elf Y pues me puse los lentes Porque pues ya saben Que estoy un poco Segatona Y voy a poner En el huesito Salido de mi nariz Para disimularla Un poquito Pongo en la frente Voy a la papada También para disimularla Un poquito Y después paso Con mi rubor De la marca Mary Kay Este es el tono Strawberry Y con la misma brocha Voy a aplicarlo Para darle más Forma A mi rubor Voy a aplicar El tinta mate De Bisú En tono Suspiro Ya que este es muy clarito Por el dramatismo De el maquillaje Paso con mis cejas Y ahora si voy A marcarlas Mucho Por lo mismo Y así es como queda Espero que te guste Este maquillaje Está inspirado En las noches de luna Que hay en la playa Así es que te espero En mis redes sociales Te mando un beso Sé muy feliz Cuídate Y nos vemos En otro video Bye Bye